El Secretariado Ejecutivo Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución acordó distinguir a una provincia que destaca en el país por su contribución a la cura de enfermos de la COVID-19 y de otras dolencias que precisan de los hemoderivados. Hace ya más de un año, año y medio, la COVID nos ha modificado los modos de actuación y las formas de reconocimiento y de reunirnos y la vida propia de cada uno de los cubanos, no solo de los cubanos, sino de la vida de todos los ciudadanos del mundo. Y esta es una jornada que tradicionalmente se hace en el mes de junio, de reconocimiento de los donantes de sangre y que luego culmina también con las instituciones que se lo merezcan, como en el caso de hoy. Cienfuegos recibe la condición de vanguardia nacional en las donaciones de sangre, de igual manera la institución sanitaria que convoca al gesto altruista y alcanza resultados por la asistencia voluntaria de quienes apuestan por la vida de sus semejantes. Pero no podíamos llegar al día 28 de septiembre, que cumplimos 61 años de creado, sin antes pasar por acá y hacerle este reconocimiento con la presencia de la Dirección Provincial de Salud, con la presencia de la Dirección Provincial del Banco y de sus trabajadores. Y además esto tiene un renombre todavía mucho más importante cuando sabemos que Cienfuegos en estos meses, en estas últimas semanas, ha atravesado por una situación bien compleja en el enfrentamiento a la COVID y, aunque lejos de estar resuelto, ya uno ve cómo ha habido pasos de avance en la disminución propia de los casos. Y en eso también tiene mucho que ver la participación del pueblo a nivel de CDR, a nivel de cuadras. Ocasión para registrar el agradecimiento a profesionales de la salud que contribuyen a la disminución de los indicadores que marcan el estado sanitario de un pueblo en tiempos de pandemia. Y no solo a los médicos y enfermeras, sino a todo el que ha tenido que ver y que tiene que ver con el apoyo a esta batalla contra la COVID. Yo creo que Cienfuegos es una provincia con tradición en el trabajo de los CDR y que nos debíamos estar aquí con ellos hoy, por eso le enviamos el reconocimiento previo al 61 aniversario y la convocatoria a seguir todos unidos para derrotar la pandemia que tanto daño ha hecho en el país y en la humanidad. Y el compromiso es sostener una tarea que distingue a los comités de defensa de la revolución en el aniversario 61 decreados por Fidel. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero Sistema Informativo de la Televisión Cubana.